Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, aquí les tengo esta casita, Raza, que está totalmente renovada, de pieza a cabeza. Otra cosa que me gusta, Raza, que está bien fresca y es una casita, este, una, pues, les digo, está fresca. La otra está en una buena ubicación. Toda la gente que me diga, yo aquí tengo viviendo exactamente, llegué a los 11 años. Está en una buena ubicación. Yo vivía en la Market. Esta es la Washington, está junto al Freeway. Casi la mayoría aquí todos vivimos puro mexicano. Bueno, aparte de mexicanos, pues, ya realmente ahorita ya no es tanto mexicano. Ya es guatemaltecos, venezolanos, colombianos, de todas las razas. Están en una buena área, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar. La cosa también, también les voy a decir a todos, ¿verdad? Ahorita en cualquier parte, si me dices en California, en cualquier parte de California hay homeless. Pero eso no tiene que ver. Aquí lo único que tengo que enseñar es que esta casa está totalmente renovada. Está muy bonita y aparte, raza, tiene sótano y quiero que miren el driveway que está bien grande. Miren, qué grande está. Aquí caben cinco carros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco carros más aquí al frente. La otra cosa que si eres un mecánico, gente que trabaja en la construcción o eres un, ¿cómo se dice? Un troquero. Aquí puedes estacionar el camión, das vuelta, te subes al freeway. Vámonos, para llevar la carga donde tú quieras. Como puedes ver, está bien, raza. Aquí está, mira. Aquí está el área. Está bien. Ya nomás aquí puedes hacer unos updates, unos cambios. Esta puerta la puedes hacer para acá, de esas de las que se recorre, ¿verdad? Y pone más para enfrente plantitas, acá, ti, todo, etc. Si te gusta la planta. Pero bueno, vamos a verla adentro, raza. A mí lo que me gusta que tiene el patio para que llegas, te quita los zapatos, te echas una cervecita, un agua mineral, lo que tú quieras. La otra cosa, raza, les voy a enseñar otra cosa que me encanta que está, esta es madera original. ¿Sí? Madera original, de esa madera viejita, de esa madera, ¿cómo les digo? De esa madera que no sé, no es como las maderas de hoy, ¿verdad? Es madera roja. Otra cosa, me está diciendo mi amigo, que aquí, esta casa está, ¿cómo se dice? Está, está registrada que son tres, tres cuartos, ¿verdad? Aquí antes era el otro cuarto, pero si sabes qué, Ángel, yo realmente la abrí, la abrí, este, antes dice que estaba una pared aquí, estaba registrada como tres cuartos, pero quiero que la miren de cómo está, ¿verdad? De diferentes ángulos, a mí me gusta, ahorita te voy a enseñar otra cosa, yo, pues, yo estoy mirando mis cambios, dije, ok, el señor dice que la dejó, mi amigo dijo, mira, ¿sabes qué, barra? La quise dejar original, ya para si la gente le gusta la maderita, o en el futuro, le puedes tumbar esta pared, haces una barrita y se mira más amplio. Si quieres cerrar esta parte, la puedes cerrar, haces, este lo haces cuarto, ya, lo puedes cerrar, lo haces cuarto, y haces la sala y la cocina grande. Ahorita te voy a enseñar el cuarto, el primer cuarto, mira, aquí está el primer cuarto, a mí lo que me gusta de los clósetes, los clósetes están bien grandes, mira, están grandes, son como ocho, son como unos ocho por ocho. Como puedes ver, mira, que bonita está, las ventanas me gustan que están grandes, que entre la luz, el baño me gustó, ¿por qué me gustó el baño? Una, el piso, la tacita, este, te vienes, te miras, aquí estoy yo, saludos, raza. Ah, el baño, miren, ahorita les voy a enseñar el baño, ¿cómo está? Ay, carajo, ah, este, el bañito, aquí creo que se prende la luz, oh, bueno, ahí está la luz, miren el bañito, qué bonito está, ay, miren. Te relajas, te sientas allí, pones tus pompitas, mira, re gusto, pariente, a gusto, a mí me gustan los baños que tengan así, ahí te bañas a gustito, ¿verdad? Vamos al segundo cuarto, el segundo cuarto tiene alfombra, tiene alfombra y también el closet está más grande que el otro. Este tendría que ser, miren, qué chulada, qué chulada, me dijo, Ángel, no quise quitarle la madera, no quise quitarle los cajones, porque tú sabes que, pues, a mucha gente le gustan los cajones viejitos, porque es madera más vieja, ¿verdad? Ah, tiene mini splits, los mini splits te gastan, no te gastan nada de luz, como el aire acondicionado central, eh, déjenle, apago la luz acá, para que miren, este va a ser, este va a ser el, 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 este, miren, acá arriba pueden poner las bolsas, las señoras, ya, aquí arriba, pues, ahí lo que ustedes quieran, ¿verdad? Está grande, son, nos vamos, entonces quiero que sepan esta casa, lo que quiero que sepan de esta casa, raza, hay muchas cosas buenas, miren, aquí pueden poner la televisión, fotos, lo que ustedes quieran, vamos, antes de todo, quiero que la miren, miren, qué bonita está, bueno, otra cosa, raza, les quiero decir, aquí está la cocina, aquí está la cocinita, miren qué bonita cocina, aquí le metes, eh, una estufa de esa cromada, aquí le metes el refrigerador, o el refrigerador de aquí, donde tú quieres puedes meterle el refrigerador, ¿verdad? Ahora, eh, puedes poner la televisión ahí, la cosa que les digo, si la, 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 la barda la pueden tumbar en el futuro, si la quieren tumbar, ¿verdad? Pero está muy bien esta cocina, lo que me gusta son las lámparas, miren las lámparas, qué bonitas están, qué bonitas están, y está alta, esta casa está alta y está bien fresca, eh, está fresca la casa, una, porque pues es viejita, eh, aquí está también, para lavar y secar, la lavadora, el cuartito de lavadora y secadora, y aquí está el otro baño, raza, miren, aquí está el otro bañito, eh, fíjense, miren, me encanta, me encanta, me encanta, hay algo que me gusta, eh, la, 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 la puerta, porque son, es una casa viejita, pero la puerta se mira, es una, una, una puerta rústica, bonita, aquí está, la ventanita, pues, para que salga, pues, ya saben, lo que se tiene que salir, ¿verdad? Nos vamos al patio, al patio, aquí pueden hacer dos cosas, una, arreglas, para hacer unas fiestas a gusto, una carne asada, o, puedes poner un contenedor, un container, una EDU, de esas de las que pueden hacer un estudio, con su cocina, su cuartito, la puedes rentar, puedes sacar unos mil quinientos, este, el garage, si tú lo quieres hacerlo, para meter los carros, para meter todo lo que son tus herramientas, puede ser dos cosas, puedes, para eso, o puedes hacer, un estudio, disculpen, un estudio, ¿verdad? tú lo miras así, como que, pero la persona que tiene visión, la persona que es, es muy, que es, eh, ¿cómo es esa palabra? pues, sí, personas que lo miran muy bien, van a ver aquí, miran oro, ¿por qué? el estudio lo puedes, el estudio, aquí puedes hacer un estudio, y este estudio, un estudiita, ¿cuándo te van saliendo? dos cuartos, dos mil dólares, tiene para arriba, raza, aquí, aquí, pues, lo malo, tienes que hacerle un cambiecito, algo bien, ya te subes para arriba, subes la cama, lo que tú quieras, aquí haces otro estudio, y acá, esta parte, eh, otra cosa, tiene luz ya aquí, aquí ya hay luz, aquí ya pueden ver, ¿verdad? hay luz, eh, aquí pueden hacer la cocinita, pueden hacer un baño aquí, pueden hacer este baño, a este lado la cocina, el cuarto para allá, eh, muchos arreglos pueden hacer aquí, bueno, muchos arreglos, pueden hacer muchos cambios, para bienes, para hacer, sacar más dinero, miren, acá está la puerta, esta puerta la pueden cerrar, hacerle una, una ventanita, eh, ahí aquí pueden hacer un estudio, y rentarlo, son otros dos mil dólares, fíjense, guáchenla aquí, si lo miras aquí, dos mil dólares, si pones un ediyu allá, otros dos mil dólares, lo más perro, raza, el, 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 ¿cómo se dice? el, abajo, ahorita lo voy a enseñar aquí, antes de todo, el sótano, fíjense cómo está, mira, el sótano, también lo puedes rentar, puedes rentarlo, arreglar bien, aquí no, no ha entrado todavía, pero, puedes aquí de este, hacer otro cuartito, puedes vivir aquí, lo rentas, eh, puedes poner, no sé, donde tú quieras poner el baño, y como te digo, hacer dinero, raza, aquí puedes cobrar unos mil quinientos, mil quinientos, raza, aquí, si le haces un bañito, dos mil dólares allá, y, el ediyu que vas a poner allí, otros mil quinientos, cuánto dinero vas a estar generando, mil quinientos aquí, tres mil, y, van a ser exactamente, cinco mil dólares, tu renta te va a salir gratis, así que, ¿qué prefieres? comprar una casa que nomás tiene tus dos cuartos, va a estar pagando renta, o tener una que tiene muchas opciones, el sótano lo puedes hacer para que viva la gente, y, este garage lo puedes hacer para que viva la gente, y ahí pones un, y, 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 ¿verdad? ahí estamos, raza, si estás interesado, miren, te voy a decir otra cosa, vamos a regresar al otro, el dueño, te ayuda en dos cosas, a una, él te paga los costos de cierre, la otra, él también te puede ayudar, a que te den, eh, el interés más bajo, por ejemplo, si está al siete, él te puede ayudar a que esté al cinco, ¿verdad? te da dos opciones para escoger, te paga los costos de cierre, o te paga, eh, para que te bajen el interés en el pago, así que, piénsala, está bien, está en buena ubicación, te digo, yo tengo viviendo, yo viví aquí en la Market, que es una calle, eh, que, pues, que es del otro, del otro lado, y está buena el área, es, vive puro mexicano la mayoría, puro mexicano vive alrededor, ¿verdad? eh, está junto al freeway, te digo, yo conozco esta área como la palma de mi mano, te conozco esta acto, de pies a cabeza, y va a ser una de las mejores opciones, ah, vamos a ver a este lado, eh, los vecinos, los vecinos no se meten con nadie, ¿verdad? aquí está, tiene tres mini splits, tiene en la sala, tiene en la cocina, creo, así que si estás interesado, échame una llamada, raza, cierro, hoy tiene un arbolito de naranjas, conmigo Ángel Ibarro, cierro.